Imagina, por un momento que este eres tú. Dispones de un ATEM Mini, un ATEM Extreme, el que sea, y en una producción necesitas integrar vídeos de manera sencilla en ATEM Software Control. Por eso piensas que un HyperDeck puede ser una buena opción para lanzar vídeos de manera integrada, pero lamentablemente descubres que los HyperDeck valen un montón de dinero. Antes de comprar un HyperDeck, espera un momento, porque te voy a presentar una herramienta muy práctica que te permite lanzar vídeos con tu ATEM emulando un HyperDeck y creo que es bastante interesante. Evidentemente no tiene la función de grabación, pero sí tiene la función de lanzar vídeos como play out. ¿Te apetece descubrir esta herramienta que cuesta solo 50 dólares, 50 euros? Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual. ¡Empezamos! Como veis hoy tenemos un montón de pantallas, un montón de cacharros, tenemos también un ATEM Mini, así que creo que nos vamos a divertir bastante. Lo primero que te quiero enseñar es la página web de la aplicación y cómo la puedes adquirir y qué características tiene. Vamos a verlo de una manera muy rápida. Lo primero, la herramienta que vamos a utilizar se llama Playout B y está disponible si pinchamos en Buy para Raspberry, Windows, Mac y una licencia flexible que por 120 euros tenemos para las tres plataformas. Yo en este caso he comprado la de 50 dólares, 50 euros para Windows y es la que vamos a ver cómo funciona. En este caso la versión que voy a utilizar yo es la versión 2 y aunque aquí te ponga que está en la 0.9, cuando la compras tienes la opción de descargar la versión 2, que es la más actualizada, que es la que vamos a utilizar y tiene todas estas características. Aquí tiene un montón de características, que pues bueno, tiene el software, aunque es realmente sencillo y aquí vemos que es compatible con Hyperdeck, con Companion y bueno, diferentes opciones más. Una vez lo instalas, aquí te aparece esta aplicación y esto lo vamos a ver cómo se configura y qué opciones tiene un poco más adelante, pero lo primero que quiero enseñarte es cómo lo puedes integrar dentro de tu producción, cómo puedes integrar este Playout B y para qué te puede servir con unos gráficos para que sea un poco más sencillo de entender. Así que vamos a verlo. Ahora he preparado unos sencillos esquemas, sobre todo para esa gente que se está iniciando en el mundo Atem y quiere aprender a lanzar vídeos con su propio Atem. Le voy a explicar un poco cómo funciona el sistema. Habitualmente, si realizamos una producción, tenemos nuestro Atem. Aquí podríamos llevar varias de nuestras cámaras. Tendríamos un control remoto, como sería software Atem Control, que es este software que tengo aquí o que puedes ver aquí también, este software que aparece aquí. Y si queremos lanzar vídeos, tendríamos que tener o un Atem HDMI o SDI y con un portátil, por ejemplo, podríamos lanzar los vídeos aquí, ya sea con ULC o con cualquier otro software que nos sirva como Playout. Ahora, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ¿para qué podríamos utilizar un HyperDeck? Nos evita la opción de tener un portátil y con el HyperDeck se activa esta función que ahora mismo, como puedes ver, está desactivada aquí porque no tengo un HyperDeck de este tipo y esto nos permite que se activen diferentes funciones y nosotros remotamente controlemos un HyperDeck y lo tengamos todo integrado dentro de nuestro software Atem Control. Entonces, hace mucho más práctico y mucho más fácil trabajar con el mezclador de Atem y tener aquí el lanzador de vídeos también. Es una opción muy interesante. Pero como te digo, eso si no tienes un HyperDeck, hasta ahora no se podía hacer. Y entonces, lo que vamos a ver es esta aplicación que nos ofrece la opción de ser una aplicación, por ejemplo, dentro de nuestro portátil. Con esta aplicación, lo que va a seguir apareciendo es esta emulación de un HyperDeck. Nos va a permitir tener los vídeos preparados aquí y poder lanzarlos a modo de... con el portátil externo que tuviéramos. Pero solo no necesitamos un portátil externo. Si estamos produciendo con un ordenador que tiene una segunda pantalla, es el siguiente caso que te voy a mostrar aquí. Entonces, con el mismo ordenador que estamos produciendo, con la segunda pantalla, podríamos enviar nuestros vídeos y nos estaríamos evitando el portátil, que ya es una ventaja. Sí, sobre todo si el portátil con el que trabajamos es suficientemente potente. Y por último, otra de las ventajas que veo a Playout B es esta de aquí. Que, si te fijas aquí, nosotros podemos tener un control central y con que tengamos en otra sala, por ejemplo, un ordenador o un equipo conectado a nuestra red, podemos acceder de manera remota, como lo haríamos con un HyperDeck, y podríamos tener aquí un operador operando esto y otro operador en otro punto de nuestra sala de control, de nuestro centro de transmisión. Y podría preparar los vídeos en ese Playout, o podríamos tener un equipo en otro punto de la sala, simplemente conectado a nuestra red. Espero que esto te sirva un poco para darte ideas de cómo puedes aplicar Playout B. Y ahora vamos a ver un poco ya el funcionamiento. Pero antes me gustaría comentarte una de las grandes ventajas que veo a Playout B. La gran ventaja es que, aparte de ser un Playout, que podrías utilizar VLC, la gran ventaja es que tiene acciones. Tiene flip, tiene loop, puedes pasar de un vídeo a otro, tiene opción también de trimar los vídeos, es decir, darle una entrada y una salida si algo no está bien. Entonces tiene todas esas opciones y algunas más, que es lo que vamos a ver ahora. Ahora lo que vamos a ver es cómo configurarlo y cómo integrarlo dentro de nuestro software Aten Control. Ahora, como puedes ver, vemos que tenemos software Aten Control en nuestro ordenador, HyperDeck aparece desactivado, y tenemos aquí Playout B una vez lo instalado ya. Simplemente le doy doble clic, nos aparece Playout B, esto lo podemos hacer en grande, y vemos que ya tenemos una serie de vídeos cargados. ¿Cómo los cargamos? Simplemente tenemos que venir a este Match que tenemos aquí, buscamos la carpeta correspondiente y pues cargaríamos cualquier vídeo que tuviéramos. Como vemos, tenemos una playlist aquí, y lo que podemos hacer es subir, bajar los diferentes vídeos, sería un poco más cómodo arrastrarlo, pero por el momento no está la opción, y tenemos algunas opciones más, si pinchamos este engranaje de aquí, donde vemos que podemos darle una entrada y una salida, y tenemos aquí opción de volumen, que queremos que haga después de ver el vídeo, si, por ejemplo, que pase al siguiente, y se marca con este símbolo de aquí, podemos rotarlo, podemos duplicarlo, y podemos, por supuesto, borrarlo. Entonces, ya tenemos aquí el siguiente vídeo. Entonces, es alguna de las opciones que ofrece, pero ahora lo que queremos hacer es cómo integrarlo dentro de la emulación de Hyperdeck. Es bastante sencillo. Simplemente tenemos que conocer la IP del equipo con el que estamos trabajando, y donde está instalado Hyperdeck. Para ello, tenemos que venir a este engranaje que aparece aquí, y como ves, aquí aparecen los diferentes Hyperdeck que podríamos tener conectados hasta un máximo de 4. Aquí, en la dirección IP, yo, por ejemplo, lo tengo desconectado, y lo que voy a hacer es configurar la IP. En el ordenador que yo tengo instalado la emulación de Playout B, es este, yo le pongo aquí que es la IP 59, y le digo conectar. Ahora, él ya lo ha encontrado, le doy a guardar, y vemos que ya me aparece esto aquí. Y si venimos aquí, vais a ver que tenemos aquí un 18 clips. Si abrimos esta pestaña de aquí, lo voy a hacer más grande, vemos que tenemos 18 clips que podemos ir bajando, y podemos ir pasando de ellos de manera sencilla. Podemos darle aquí también algunas opciones, que sean Loop, y simplemente aquí se nos activa como Cámara 1, porque si venimos al engranaje, yo le he dicho que la entrada era la número 1. Simplemente nos indica el número de entrada, y por ejemplo, si pusiéramos aquí, pues nos indica que esa fuente se queda en previo con el color verde. Y como te he comentado, todos estos vídeos que aparecen aquí, y estas funciones, controlan remotamente Playout B. Y ahora, me gustaría parar un momento, y recordarte que si te está gustando el vídeo, te puedes suscribir, le puedes dar a like, dejar un comentario, que esto ayuda un montón. Y también recordarte que tienes un canal de Telegram, el canal de Vimixeros, donde me permite ampliar información de los vídeos, compartir información de una manera mucho más rápida, así que te invito a unirte también al canal de Telegram. Ahora vamos a ver un poco en profundidad qué opciones tiene Playout B y simplemente vamos a repasar un poco los menús. En Playout B también tenemos aquí, si venimos a Settings, algunas opciones de dónde nos aparecen los clips y todo esto. Simplemente cerramos. También algo que no te he comentado es que estoy en la versión 2, que como te digo, es la que es actualmente, aunque allí pone la 0.9. Y hasta aquí, como hemos visto, ya tenemos, por un lado, nuestra emulación con los vídeos que tenemos preparados en Playout B. Pero ahora, ¿dónde están nuestros vídeos? ¿Cómo los podemos lanzar? Tenemos que venir a esta opción que pone Open Output, simplemente pinchar aquí, y vemos que se nos abre una segunda pantalla, que la tendríamos que mover a nuestro segundo monitor, o a nuestra segunda salida de ordenador, de HDMI, o lo que fuera. Yo la voy a poner aquí, y para ponerla en grande, puedo darle aquí, y si quiero que vaya a pantalla completa, puedo venir a Output, Output y Fullscreen. Ahora ya lo tengo en Fullscreen. Esta señal yo la estoy enviando directamente a mi mezclador Atem, y por ahí está saliendo en programa a este monitor, que sería el monitor al que le está llegando. Simplemente, si yo cambio de fuente, veis que se va negro, si yo vuelvo a la 1, veis que vuelvo a esta fuente aquí. Entonces, simplemente, yo, desde mi control de Atem Software Control, simplemente le doy, y lo puedo lanzar, o lo puedo pausar, o puedo hacer lo que más me interese. Esta opción que estamos viendo aquí, la que aparezca el emulador, y por segunda pantalla, lo podamos enviar a nuestro Atem, es la que te estaba explicando aquí, y es en un mismo ordenador, por salida del segundo monitor, yo, sin tener otro ordenador, estoy enviando con Playout B, y tengo mi Playout que va a mi Atem. Y después de esta opción, que estaría toda integrada en el mismo ordenador, si crees que es más conveniente, tener el lanzador de vídeos en otro punto, sería el siguiente gráfico. En este gráfico, tendríamos, por ejemplo, en otra sala remota, o en otro sitio, o simplemente porque queremos tener un ordenador que tenga todos los vídeos, y no queremos que sature el ordenador principal, que tenemos software Atem Control, para controlar el Atem, tendríamos esta opción. Yo lo que tengo aquí, es un segundo ordenador, que va a saber que tiene instalado software Atem Control, y lo que hago simplemente es cerrarlo aquí, y vas a ver que yo, simplemente en este ordenador, hago lo mismo, simplemente le doy, y voy pasando de vídeos, y tengo la misma función en este ordenador, que tengo aquí, y en este ordenador, por ejemplo, tengo esta opción aquí, que lo podría tener en otra sala, sin ningún tipo de problema, y en mi ordenador de producción, por ejemplo, podría ir pasando los vídeos, tienes aquí diferentes opciones, y pues simplemente, voy pasando los vídeos, y lo tengo en otra máquina, para no saturar la máquina principal, como te he comentado. Hasta aquí hemos visto el funcionamiento, y la configuración de Playout B, creo que es una herramienta fantástica, si utilizar los mezcladores Atem, ya que de manera nativa, no pueden lanzar vídeos, esta herramienta te permite tener un playout, o lanzar vídeos, de una manera más práctica, emulando lo que es un Hypertec. Espero que el vídeo te haya gustado, te haya resultado interesante, y lo puedas aplicar en tus futuras producciones. Simplemente me queda recordarte, que puedes dejar un comentario, que esto ayuda un montón al canal, también puedes dar un like, y por supuesto, suscribirte, si no estás suscrito ya. Y por último, decirte que tenemos un canal de Telegram, donde amplío un poco la información de los vídeos, y comparto información, noticias del mundo audiovisual, de una manera más práctica, más ágil. Espero que te puedas unir también, si utilizas Telegram, simplemente despedirme. Soy Ginés Romero, Dame un Jelen, nos vemos en próximos vídeos.